Vestido a la moda y muy elegante siempre anda el muchacho con ropa de marca le gusta vestir Tiene muy buen porte, se hace distinguir, será americano, tal vez mexicano, pero tiene finta al estilo italiano Lo mira tranquilo y también preocupado, a veces sonriente, así es Abelardo Soy de Sinano, al 100 con la plebada, yo soy Sassar, por clave el 90 en la organización Me gusta el trabajo y hay dedicación, me gustan las fiestas, no voy a negar Seguido amanezco, los grupos tomando, mujeres canciones para disfrutar Con toda mi gente, puro Culiacán También California, en las Vegas, Nevada, me ha tocado andar Al fin de la misma si voy a pasear, o hablar de negocios para trabajar También por el monte si es necesario, allá por la sierra yo me la he rifado Siempre acompañado, yo nunca ando solo, también me acompaña mi carnal el Cholo El Güero Bastila, me brinda su apoyo, también es mi amigo El mayito gordo quiero saludar, por darle confianza también su amistad Con el chavo feliz estoy a la orden, también con los antras y con muchos may Yo no soy violento, ni busco problemas, pero me respetan Y se respetan Vestido a la moda y muy elegante, siempre anda el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir, tiene muy buen porte, se hace distinguir Será americano, tal vez mexicano, pero tiene finta al estilo italiano Lo mira tranquilo y también preocupado, a veces sonriente Así es Abelardo Ay que va a compadre